Rumba, rumba, rumba caliente Rumba, rumba, rumba caliente Candela, candela, candela Llegó la candela Rumba, rumba, rumba caliente Ay, mi morena, baila caliente Cuando ella baila conmigo entre tanta gente Ay, mi morena, baila caliente Cuando ella baila conmigo entre tanta gente Rumba, rumba, rumba caliente Rumba, rumba, rumba caliente Rumba, rumba, rumba caliente Rumba, rumba, rumba caliente Mira a una rubia, como se siente Y mi morena, caramba, que está pendiente Mira a una rubia, como se siente Y mi morena, caramba, que está pendiente Siqueando lo que hay De la candela, candela Rumba, rumba, rumba caliente Rumba, rumba, rumba caliente Rumba, rumba, rumba caliente Rumba, rumba, rumba caliente Ay, esta zona, si está caliente Y todo el mundo bailando, hay mucho ambiente Ay, esta rumba, si está caliente Que zona roja no pare, pide la gente Rumba, rumba, rumba caliente Y la complacemos Rumba, rumba caliente Rumba, rumba caliente Rumba, rumba, rumba caliente Rumba, rumba, rumba caliente Por esa tela Zona roja no pare, pide la gente Zona rojante, zona roja, roja. Esa morenita, hay botas candela. Esa morenita, hay botas candela. Cuando está bailando, me metí una vela. Cuando está bailando, ella me metí una vela. Esa morenita, hay botas candela. Cuando está bailando, me metí una vela. Cuando está bailando, ella me cura candela. ¡El hombre brega! El hombre brega! ¡Suscríbete!